El gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó a través de sus redes sociales sobre el sismo registrado durante los primeros minutos de este jueves, que tuvo su epicentro en Cualcomán, Michoacán. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dijo en sus redes sociales lo siguiente Ante el nuevo sismo de esta noche, les pido que mantengamos la calma. Ya nos comunicamos con Cualcomán, Coahuayana y otros municipios para saber si hubo una afectación. En tanto, instruí a Protección Civil y a todas las dependencias mantenerse alertas ante cualquier acontecimiento. Seguimos pendientes. También el mismo gobernador agregó en una publicación posterior. De acuerdo a los primeros reportes, los municipios de la costa en Michoacán no tuvieron mayores afectaciones. Seguimos evaluando la situación con Protección Civil, Guardia Civil y la Secretaría de Seguridad Pública. Estamos atentos y cualquier reporte háganos saber en los comentarios. Como se recordará, el sismo tuvo una intensidad de 6.9 grados de magnitud, registrándose a 82 kilómetros al sur del municipio de Cualcomán, Michoacán, que hasta el momento ha dejado diversos daños. Reporto para 90 grados, Bertín González.